¡Hola Vigilantes! Bienvenidos a un nuevo GrabUp. En esta ocasión voy a hablaros de los libros que he leído durante enero y febrero. No son muchos libros, así que vamos a comentarlos rápidamente, porque de una forma u otra ya os he hablado de ellos, tanto en el blog o sevillanamente, son libros que en general conocéis. El primer libro del que os voy a hablar, mi segunda lectura del año, digo la segunda porque la primera fue Invierno Asesino de Kate Burman, que os comenté, os hablé de él en el anterior GrabUp y tenéis la reseña en el blog. Como decía, la segunda lectura del año fue Never Never de Colin Hoover y Taryn Fisher. Es la primera parte de una trilogía de novelas muy muy cortitas que no llegan a las 200 páginas. Hasta ahora he leído la primera la segunda parte. Os hablo ahora de la primera que os he comentado en el blog. Es la historia de un par de chicos que de repente se despertan un día en medio de clase sin recuerdos ni ninguna noción de su vida. Pueden recordar aspectos básicos de comportamiento pero no son capaces de recordar lo que han desayunado. El reto está pues eso en averiguar qué les ha pasado, cómo han llegado a esa situación y empieza todo a llenarse pues eso de pequeñas pequeñas mini dramas que la verdad es que hace que te quedes bastante pegada al libro. En esta primera parte. El siguiente libro que leí fue Imperio Final de Brandon Sanderson, primera parte de la trilogía Nacidos de la Bruma. El libro me costó un bollón empezarlo. Creo que llevaba desde el verano pasado intentando empezar a leerlo y además no lo había empezado yo sola. Suponía que lo iba a leer con otra persona que terminó la trilogía mientras yo no había empezado el libro. Así que ahora estamos un poco en plan a ver si me sueltas el spoiler de turno. Y bueno, en fin. El libro la disfruté muchísimo. En cuanto cogí me planteé y dije me pongo con él o me pongo con él. Y me planteé y lo estuve leyendo y la verdad es que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que es Sanderson, o sea... Es Sanderson, no tiene más, no tiene más. Mi siguiente lectura fue Una semana contigo de Mónica Murphy y el siguiente fue Segundas oportunidades, segunda parte de Una semana contigo. Estoy bastante impulsiva en este tema. Es que ha sido porque sí me apetece y ya está. Y la verdad es que lo sé leyendo en inglés, en que están publicados en español por Oce Editorial, aquí tenéis las portadas. Son libros bastante sencillos, bastante simples. Tienen una historia, pues eso, muy cotidiana, muy contemporánea, muy romántica también. Demasiado sexo, pero es que yo soy así de... Bueno, me encanta. No tiene más. Y bueno, como lectura, sí, después de leer a Sanderson fue perfecta. O sea, después de Sanderson me soltabas esto. Yo valoro... Realmente valoro la calidad de cada una de las cosas, ¿no? Cada uno tiene su valor por sí solo. Si los juntas, parece que se estrellan, pero separados, cada uno en una línea, tienen su encanto. En fin, fue una lectura entretenida. Una lectura entretenida, una lectura fresca, sin complicaciones, que te sientas, lo lees sin darte cuenta. Y quizá os hable más de segundas oportunidades, porque el primer libro lo tenéis reseñado en el blog, lo reseñó Stargazer. Y os dejaré el link abajo, en la cajita, para que veáis la reseña. Mi siguiente lectura fue Reiniciados de Amity Intera. Este libro, ni a ganas de leerlo, hace milenios. Lo descubrí, no me preguntéis cómo, hace mil años. Y realmente tenía ganas de leerlo, lo publicó en español en Océano. Y como cada vez estaba en español, ya no suponía ninguna complicación, ni nada, pues me había dejado un poco con él. La verdad es que no me ha impresionado especialmente, no ha estado mal, pero no me ha impresionado especialmente. Probablemente también os hable de él más adelante, cuando me lo cago. Y... no sé, no ha estado mal. Estoy deseándole la segunda parte, porque es una biología y me gustaría saber cómo acaba. Así que, bueno, ya contaré más. Hasta aquí todo lo que leí en el mes de enero, y hasta aquí la verdad todo bastante seguido, bastante rodado. Fueron libros bastante amenos, en relación unos con otros, y la verdad es que ha habido una buena consecución de lecturas, de tal forma que he disfrutado de todos los libros por el momento en el que los he leído. A partir de aquí empecé el mes de enero leyendo Alma, de Carlos Sisi. Y el libro, ya os he hablado de él, os comenté cuando estaba a mitad de lectura en el IMM de enero, y luego ya tenéis el reseñado blog, por supuesto. Lo primero que tengo que decir es que da cangis, o sea, esto solo en casa, no se puede leer. Y lo digo en serio, no es coña, o sea, en serio. Luego ya hace al final, ya te va quitando la tontería, y ya lees el libro como una persona normal. Pero hasta entonces es un poco en plan de, enciende la luz, cariño. Enciende la luz y átate a su espada al lado, ¿sabes? Átate. No me dejes sola, que tengo miedo. En fin, fue una buena lectura, la disfruté bastante, y Dios, estaba en dolor de cabeza el reflejo del libro. Pero, en fin, ya os dije que no me ha gustado mucho la edición para este libro, porque, bueno, me parece que tendría que tener un poco más de consistencia. Así que, bueno, por supuesto, el libro os lo recomiendo, para que paséis un buen rato de estos de terror, que yo no soy mucho de leer de terror, pero que me ha gustado bastante la lectura, así que, a por él. Ya sabéis, eso sí, de otra reseña, para más pormenores, y si no, pues a la aventura. Mal parados no vais a salir. Mi siguiente lectura fue Never Never 2, la segunda parte, que este lo empecé a leer cuando ya no podía dejar de... ya no dormía bien. Entre medias, nunca se me da bien leer libros de forma simultánea, yo prefiero uno primero y otro después, cosas de una luna. En este caso me apetecía, además el primero es un libro un poco más largo, además un poco más largo, este de Never Never son bastante cortos, y dije, bueno, uno de los dos los terminaremos. Muy difícil no puede ser. La novela no consiguió engancharme tanto como la primera parte, es más, me dejó un poquito fría de cara a la tercera, la leeré, porque es que son 200 páginas, es que da pena no leerla, ¿vale? Pero... pero que no me engancho tanto, y eso que tiene bastante más contenido, avanza un poquito más... muy poquito, pero un poquito más en la trama, de forma que, pues eso, que levante un poco el ánimo. Pero no terminó de conseguir captar toda mi atención para prepararme para la siguiente novela. La lectura fue bastante, no sé, errática y muy parecida al primer libro, por lo tanto no consiguió todo su objetivo. Mi siguiente lectura fue Plus One de Elizabeth Fama, libro que ya os he comentado en el blog, en un RR, al igual que Never Never, también os dejaré el enlace abajo en la cajita, por si queréis echarles un vistazo. Y esta novela preciosa, 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 que si queréis ahora os la desnudo otra vez, lleva conmigo cosas de un año, yo recce prácticamente y exactamente un año que la compré, que os la enseñé, y ahora la estoy leyendo. Sí, sé que es para matarme. Ya os hablé más o menos de que iba, una sociedad dividida entre día y noche, usualmente unos pueden vivir, hacer vida de día y otros tienen que hacer la vida nocturna, un poco cambiando los ritmos cercanos de la gente, y sencillamente porque cuando tuvieron la gripe, la epidemia de la gripe española, se organizaron de esa forma y el sistema perduró a lo largo de los años. Pero ahora tenemos a una chica trepida que quiere que su abuelo moribundo conozca a su nieta, o sea, a su bisnieta, y un chaval que se va a ver envuelto entre todo el meollo y además va a encontrarse con la persona más afín que ha conocido durante toda su vida, más afín a sí misma. Y es una historia bastante bonita, es una historia autoconclusiva, si no tengo entendido. Tiene también una novela, es uno de estos relatos cortos, pero no he tenido oportunidad de leerlo. La verdad es que me quedo bastante satisfecha con la novela, fue una lectura, ya os digo, bastante entretenida, bastante amena, bastante completa, tenía un poco de todo, había un poco de romance un poquito de forzado, pero es que es un libro todo inclusivo, tampoco vamos a pedirle milagros. Pero me encantó, me encantó eso sí, la invitación, que es fantástica, creo que es donde mejor ha dado de sí la autora con el libro, espero leer algo más de ella en el futuro, y este libro de momento es precioso. Mi siguiente lectura y la última de la que os voy a hablar hoy, porque la leí ya a finales de febrero, como veis, en febrero leí súper poquito, se trata de Tal vez Mañana, de Colin Hoover, la pensación de que lo tengo al revés. En fin, como novela romántica, estuvo bastante bien, creo que no la acordé mucho, o sea, porque estaba en español, se lee súper rápido, y la verdad es que la autora tiene una capacidad impresionante para captar la atención de la gente, pero cuando ya se enfrió toda la tensión que crea esta novela, no voy a dejar de pensar en, si es que no tenéis vida, esto tenía que pasar sí o sí. En fin, ¿qué sabes que pasa? Lo dicho, no, tenéis la reseña en el blog, he sido así de cauta, me gustó la lectura, disfruté de ella, tiene cosas bastante interesantes, y luego, como ya digo, la historia es, me pareció que sí, que si hubiesen tenido vida, esto no habría pasado, y por lo tanto no tendríamos este libro, así que no sé si arreglarme, no arreglarme, vosotros diréis, a mí personalmente me encanta la lectura, así que no tengo problema, y ya está, la verdad es que es un libro bastante, bastante largo, y me sorprende mucho, porque se lee muy rápido para lo largo que es. Eso es todo en este vídeo, espero que me contéis, ya sabéis abajo, qué os han parecido las novelas, cuáles conocíais, cuáles no, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo.